El motivo de esta formación es para informarles que el Ministerio de las TIC ha favorecido a esta prestigiosa unidad con el Internet gratuito. Nos ha beneficiado muy bien a la mayoría, pues a los que son de escasos recursos, lo utilizan más que todo para hacer videollamadas con la familia, de pronto para hacer alguno que otro curso por ahí en el SENA que son virtuales. La señal de Internet aquí era por el sector en el que nos encontramos, la parte de atrás contamos con la cordillera, entonces la señal se nos bloqueaba totalmente. Y ahora pues con este servicio de Internet la señal ha sido totalmente diferente, una mejoría del 100%. En la oficina en la que yo trabajo se maneja mucho archivo que me tienen que enviar por medio magnético, entonces ahorita con el Internet todo más fácil porque archivos que eran súper pesados y ahorita se descargan en cuestión de minutos, me queda más fácil llamar a mi mamá o verla por videollamada. Señores soldados, nos vamos a conectar a la red. El proceso antes en Internet era muy tedioso, me íbamos a esperar horas para descargar un video, una película para proyectarle a los niños, se caía por el uso de los datos del celular, pero pues gracias a esta herramienta ya el Internet de la unidad ha sido muy rápido. Ayuda súper bien a la población civil cuando viene acá, ya que a veces se necesitan adquirir citas y se hace por medio magnético con el odontólogo, psicólogo. Un agradecimiento, muchas gracias por permitirnos utilizar estos centros digitales. Mintic, el futuro digital es de todos.